Historias que sorprenden En historias que sorprenden, las apariciones de la Virgen de Fátima. Un mensaje de amor en medio de la guerra. En 1914, el mundo vivía grandes conflictos. Dos bloques de países estaban enfrentados. La Triple Alianza, formada por Alemania, Austria e Italia. Y la Triple Entente, formada por Francia, Inglaterra y Rusia. Algunos países estaban descontentos por el reparto de Asia y África ocurrida a finales del siglo XIX. Esto no es justo, porque mientras Francia e Inglaterra pueden explotar la riqueza de diversas colonias, nos han dejado a Alemania e Italia fuera del reparto. Por su parte, Rusia estaba en contra de la idea que tenía Alemania de construir un tren con el que pretendía disminuir el poder económico ruso. No lo permitiremos de ninguna manera. La lucha por el poder y la defensa de lo que consideraban sus derechos ocasionó que a finales del siglo XIX y principios del XX, los países europeos comenzaran a invertir fuertemente en la fabricación de armas para protegerse o atacar en un futuro próximo. Los desencuentros parecían un polvorín que podría estallar con una simple chispa. Y esta se dio ocasionando la Primera Guerra Mundial. Pero, ¿cómo empezó todo? Eran las 11 de la mañana del 28 de junio de 1914, en Sarajevo, Herzegovina, cuando el príncipe del imperio austro-húngaro, Francisco Fernando, heredero al trono austriaco, realizaba una visita oficial a la ciudad en compañía de su esposa. No cabe duda que la ciudad tiene partes muy bellas. Lamentablemente, ninguno de los dos se imaginaba lo que estaba a punto de suceder, porque, desde varias ventanas, miembros de un grupo extremista estaban dispuestos a dispararle. Viene en un auto convertible, sin cubierta, así que podemos dar más fácilmente en el blanco. ¿Y si fallamos? Está uno de los nuestros en el punto por donde va a pasar, y tiene lista una bomba para lanzarla al auto. Pero, si hace eso, lo atrapará la guardia. Él está dispuesto a todo con tal de aniquilar al príncipe, y si tuviera la oportunidad de lanzarla a bomba, ya tiene la forma de librarse de la prisión. ¿Cómo? Tiene en su bolsa una píldora de cianuro, que lo matará inmediatamente. Inmediatamente. Aquel plan era totalmente cierto, y cuando el auto pasaba por un determinado punto, ¡Muere, maldito! Un hombre lanzó una bomba al auto, e inmediatamente se tomó la píldora y se lanzó al río. El príncipe, al ver el explosivo, reaccionó rápidamente y pudo lanzarlo hacia atrás, por lo que a los pocos segundos. Mientras el humo de la explosión se disipaba y mostraba a varios heridos, el conductor del auto, para poner a salvo al príncipe, se dirigió precipitadamente al ayuntamiento de la ciudad. Ya en el lugar, el príncipe dio instrucciones. Por el momento, suspendo todas las reuniones oficiales y exijo que me lleven al hospital donde se encuentran todos los heridos. Sin darse cuenta, Francisco Fernando se dirigía a donde encontraría la muerte, porque el chofer que conducía el auto tuvo que hacer muchas maniobras para poder llegar al hospital y, al darse cuenta que se había extraviado... Disculpe, pero tendré que detenerme un momento para retroceder y volver al camino. Si necesita ayuda, puede preguntar en el café que está enfrente. No, señor. No es necesario. Ya me ubiqué. Sin embargo, en aquel café se encontraba Gravilo Princip, joven de 19 años y también miembro del grupo enemigo que, al ver al príncipe, sacó su arma y le disparó en dos ocasiones. Una bala hirió directamente a Francisco Fernando y la otra, al rebotar, hiere a Sofía, su esposa, que estaba embarazada. Lamentablemente, el príncipe tenía una costumbre que le impidió recibir los primeros auxilios, porque, con el fin de lucir siempre impecablemente y evitar que en los desfiles militares las solapas se le abrieran con el viento, ordenaba que, en lugar de cerrar su casaca con botones, la cerraran con una costura cerrada y fuerte. ¡Ah! ¡No le puedo quitar la casaca! ¡Está cocida muy fuertemente! Las costuras tan cerradas impidieron que, con un simple pañuelo, se pudiera detener el flujo de sangre. Por lo que, por una abundante hemorragia, 20 minutos después del atentado, él y su esposa ya habían perdido la vida. El imperio austro-húngaro no aceptó las medidas tomadas por Serbia con respecto al crimen y, el 28 de julio de 1914, ¡Declaramos la guerra contra Serbia! Pero aquella primera declaración involucraría a varios países provocando la Primera Guerra Mundial. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Esto es espantoso! ¡Ya se han unido al combate Francia, Alemania, Inglaterra y Rusia! ¡Van a destruir al mundo! Estaba iniciando una de las peores tragedias de la humanidad porque, en aquella guerra, morirían 20 millones de personas entre civiles y militares. Pero en medio de la tragedia y el dolor, mientras los países se enfrentaban violentamente y el mundo caía en el dolor y la desesperación, en un pequeño pueblo, la Virgen María se aparecería para dar un mensaje. En la guerra ya participaban Alemania, Brasil, Austria-Hungría, Estados Unidos, Francia, el Imperio Británico, el Imperio Turco-Otomano, Italia, Japón, Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal, el Reino de Rumania, el Reino de Serbia, Rusia, Australia y China. Por lo que el 5 de mayo de 1917, el Papa Benedicto XV invitó a todos los católicos del mundo a unirse en una cruzada de oración para que, por intercesión de la Virgen María, se pudiera obtener el fin de la Guerra Mundial. Y como la oración siempre es escuchada, a los ocho días, el 13 de mayo, Dios respondería mediante una aparición en un campo llamado Cueva de Iria, en el pueblo de Fátima, Portugal. ¡Ay, Lucía! Yo no sé qué es eso de la guerra, pero cuando escucho a los mayores que dicen que todos están peleando, me da mucho miedo. Sí, dicen que hay bombas que ocasionan muchas muertes. Pero lo peor es que luchan unos con otros como si fueran enemigos y se olvidan que todos somos hijos de Dios. Oye, Lucía, ¿y la guerra va a llegar hasta nuestro pueblo? Yo espero que no y que podamos seguir realizando nuestra labor de pastores. Toda la gente debería ser como nosotros. No le hacemos daño a nadie. Por el contrario, ofrecemos un servicio cuidando a las ovejitas. Aquellos niños que platicaban eran tres humildes pastores que se encontraban en el campo. Lucía era la mayor y tenía 10 años. Francisco tenía 9 y Jacinta 7. Francisco y Jacinta eran primos de Lucía y los tres tenían dos cualidades que los hacían agradables a los ojos de Dios. Ayudaban mucho a los pobres y constantemente hacían oración a la Virgen María. Aunque Francisco era muy travieso y en ocasiones no quería rezar el rosario. ¡Ándale, Francisco! ¡No seas flojo! Recuerda que cada cuenta del rosario que se convierte en oración es como una rosa que se le ofrece a la Virgen. Por eso a este rezo le llamamos rosario. Y si rezamos 50 aves marías es como si le ofreciéramos un ramo de 50 rosas. ¡Tienes razón! Además, ya estuvimos subiendo un buen rato. ¡Vamos a rezar! Pero de buen modo y de buena gana porque de lo contrario no sirve de nada. Además, es domingo y mediodía, el momento en que se recuerda que el ángel anunció a María que ella sería la madre del Salvador. ¡Y el día está muy bonito! ¡Escuchen cómo cantan los pajaritos! ¡Como si estuvieran rezando! ¡Empieza Lucía! Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Aquellos pastorcitos un año antes en la primavera de 1916 habían comenzado a tener la aparición de un ángel en un lugar llamado en portugués Loca do Cabezo subían con el ganado al cerro en busca de abrigo y después de haber tomado su bocadillo y dicho sus oraciones vieron a cierta distancia sobre la cúspide de los árboles una luz más blanca que la nieve en la que se distinguía la forma de un joven transparente y más brillante que el cristal traspasada por los rayos del sol Llenos de asombro se acercaron cuidadosamente No tengan miedo Soy el ángel de la paz Oren conmigo como lo hago yo El ángel se arrodilló y colocó su frente en el piso mientras decía Dios mío yo creo adoro espero y te amo te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman repitan conmigo Dios mío Dios mío yo creo yo creo adoro espero y te amo adoro espero y te amo te pido perdón por los que no creen te pido perdón por los que no creen no adoran no adoran no esperan y no te aman no esperan y no te aman después de repetir esto tres veces se levantó y dijo Oren así los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de sus súplicas y desapareció la atmósfera sobrenatural que los envolvió era tan especial que durante un largo tiempo permanecieron arrodillados con la cabeza en tierra repitiendo la misma oración Dios mío yo creo cuando se levantaron no se dijeron nada ni se recomendaron guardar el secreto la misma aparición parecía imponerles silencio cuando llegó el verano hacia mediodía debido al gran calor llevaban los rebaños a casa y ahí pasaban las horas de la siesta en la sombra de los árboles que rodeaban un pozo en la quinta llamada Arneiro que pertenecía a los padres de Lucía y un día miren es el ángel que vimos en la primavera ¿qué están haciendo? recen recen mucho los corazones de Jesús y de María tienen sobre ustedes designios de misericordia ofrezcan constantemente oraciones y sacrificios al Altísimo ¿de qué? ¿cómo podemos sacrificarnos? de todo lo que puedan ofrezcan un sacrificio como acto de reparación por los pecados con los que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores así atraerán a su patria a la paz yo soy el ángel de su guarda el ángel de Portugal sobre todo acepten y soporten con su misión el sufrimiento que el Señor les envíe aquellas palabras les hicieron comprender cuánto nos ama Dios y cuánto desea ser amado además del valor del sacrificio como medio que ayuda a la conversión de los pecadores por esta razón desde ese momento comenzaron a ofrecer al Señor como mortificación y pertenencia permanecer durante horas con la frente tocando el suelo y repitiendo la oración que el ángel les había enseñado Dios mío yo creo adoro espero y te amo te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman pasó el verano y cuando llegó el otoño como el calor no es tan fuerte los pastorcitos no regresaban a casa para el descanso del mediodía pasaban por loca Ducabeso caminando alrededor del cerro de lado que mira al justrel allí rezaban el rosario y la oración que el ángel les había enseñado en la primera aparición fue ahí donde volvió a presentarse por tercera vez el mensajero divino es el ángel pero ¿por qué tiene en su mano derecha una hostia de la que caen gotas de sangre en el cáliz que sostiene con la otra mano? dejando el cáliz y la hostia suspendidos en el aire el ángel se postró en tierra y repitió tres veces Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo te adoro profundamente y te ofrezco al preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los sagrarios del mundo en reparación por los ultrajes sacrilegios a indiferencias con el que él mismo es ofendido y por los méritos infinitos de su sagrado corazón y del corazón inmaculado de María te pido la conversión de los pobres pecadores después se levantó tomó de nuevo en la mano el cáliz y la hostia le dio la hostia a Lucía y el contenido del cáliz lo dio a beber a Jacinta y Francisco diciendo al mismo tiempo tomen el cuerpo y beban la sangre de Jesucristo horriblemente ultrajado por los hombres ingratos reparen sus crímenes y consuelen a su Dios de nuevo se postró en tierra y repitió tres veces con los niños la misma oración Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo te adoro profundamente y te ofrezco al preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los agrarios del mundo en reparación por los ultrajes sacrilegios e indiferencias con el que él mismo es ofendido y por los méritos infinitos de su sagrado corazón y del corazón inmaculado de María te pido la conversión de los pobres pecadores y desapareció impulsados por la fuerza de lo sobrenatural que los envolvía los pequeños imitaron al ángel en todo postrándose como él y repitiendo las oraciones no volverían a ver al ángel pero él ya había preparado el camino para algo más maravilloso el 13 de mayo de 1917 ocho días después de que el papa se había unido en oración por la paz del mundo los niños se encontraban en el campo y después de rezar el rosario se pusieron a jugar haciendo una pared de piedras alrededor de una mata de retamas cuando de repente vieron una luz como la de un relámpago está relampagueando y puede venir una tormenta es mejor que nos vayamos a casa si yo no quiero mojarme y debemos cuidar a las ovejas comenzaron a bajar del cerro y cuando llegaron a menos de la mitad de la pendiente cerca de una encina vieron otro relámpago miren algo extraño le sucede a ese árbol parece que le sale una luz ¿no es una bomba? no es una señora muy hermosa y tiene un rosario en sus brazos quizás quiere rezar el rosario con nosotros vamos a ver quién es los pastorcitos caminaron al lugar y se detuvieron a metro y medio de distancia desde la que pudieron ver sobre la encina una señora vestida de blanco más brillante que el sol esparciendo luz más clara e intensa que un vaso de cristal lleno de agua cristalina atravesado por los rayos más ardientes del sol estaban tan cerca que quedaron dentro de la luz que irradiaba la señora entonces ella les dijo no tengan miedo no les haré daño ¿de dónde es usted? del cielo ¿qué es lo que desea? que vengan aquí seis meses seguidos el día trece a esta misma hora después les diré quién soy y lo que quiero volveré aquí una séptima vez ¿iré yo al cielo? sí irás ¿y Jacinta? también ¿y Francisco? también irá pero antes tiene que rezar muchos rosarios en ese momento Lucía se acordó de preguntar por dos niñas que habían muerto hacía poco eran sus amigas y solían ir a su casa para aprender a tejer junto con su hermana mayor ¿está María de las Nieves en el cielo? sí ¿y Amelia? ella murió cuando tenía cerca de 18 años y tendrá que permanecer en el purgatorio hasta el fin del mundo luego la Virgen les preguntó ¿están dispuestos a ofrecerse a Dios y soportar todos los sufrimientos que Él quiera enviarles como reparación por los pecados con los que Él es ofendido y como súplica para la conversión de los pecadores? sí tendrán que sufrir mucho pero la gracia de Dios los fortalecerá diciendo esto la Virgen abrió sus manos y de ellas salió una luz tan intensa que penetró en lo más íntimo del corazón de los niños haciendo que cayeran de rodillas y repitieran humildemente Santísima Trinidad yo te adoro Dios mío Dios mío yo te amo en el Santísimo Sacramento recen el rosario todos los días para que Dios les conceda alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra enseguida comenzó a elevarse serenamente en dirección al oriente hasta desaparecer en la inmensidad del espacio ¿vieron? la luz que le rodeaba parecía abrir el camino a través de los astros sí vimos como si se abriera el cielo qué bonito esa luz nos rodeaba por completo pero no nos quemaba fue algo muy hermoso a mí lo que se me hizo más bonito es que dijo que con la oración se podía acabar la guerra cuando la Santísima Virgen desapareció Lucía les pidió a sus primos que no dijera nada pero al regresar a su casa Jacinta contó a sus padres lo que había visto de verdad es la señora más bella que he visto y tenía una voz muy suave los padres de la niña desconcertados fueron a comentarlo con la mamá de Lucía quien creyó que todo había sido un invento de la pequeña por lo que le prohibieron que siguiera inventando esas historias pero pronto la noticia corrió por el pueblo por lo que para el mes siguiente el 13 de junio unos 60 lugareños siguieron a los niños al campo y rezaron con ellos el rosario y cuando lo terminaron miren se ve el relámpago si ya la vi es ella solo los niños pudieron ver a la virgen que volvió a aparecer sobre la encina como en el anterior mes de mayo que es lo que desea quiero que vengan el día 13 del mes próximo que recen el rosario todos los días y que aprendan a leer después les diré otro deseo y es que aquellos pequeños por vivir en el campo y dedicarse al pastoreo no sabían leer ni escribir después de escuchar a la señora Lucía le dijo señora si es posible quisiera pedirle que le devolviera la salud a una enferma si se convierte se curará durante el año también quisiera pedirle que nos lleve al cielo a Jacinta y a Francisco los llevaré en breve pero tú te quedarás aquí algún tiempo más Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón a quien la reciba con afecto y fidelidad le prometo la salvación y sus almas serán amadas por Dios como flores puestas por mí para embellecer su trono al escuchar esto la niña preguntó con tristeza entonces ¿me quedaré aquí solita? no hija ¿sufres mucho por eso? no te desanimes nunca te dejaré mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios en ese momento abrió las manos y comunicó a los pastorcitos por segunda vez el reflejo de la luz inmensa que la envolvía en esa luz se veían como sumergidos en Dios Jacinta y Francisco parecían estar en la parte de la luz que se elevaba hacia el cielo y lucía en la que se esparcía sobre la tierra delante de la palma de la mano derecha de la virgen estaba un corazón rodeado de espinas que parecían clavarse en él los niños entendieron que era el corazón inmaculado de María ultrajado por los pecados de la humanidad que quería reparación cuando desapareció la virgen Francisco muy impresionado le preguntó a Lucía ¿por qué la señora estaba con un corazón en la mano irradiando sobre el mundo aquella luz tan grande que es Dios? es que tu hija se interan pronto al cielo y yo me quedaré en su corazón inmaculado aquí en la tierra después Lucía dijo a sus primos esto que nos ha dicho la señora lo guardaremos como un secreto porque aunque ella no nos lo pidió así así lo sentimos y recuerden que nos dijo que debemos ser fuertes ante los problemas que se nos presenten y para ello debemos seguir rezando el rosario todos los días fue por ese pensamiento que más tarde los pastorcitos dirían que la virgen les había confiado un secreto pero aquel día todos los que los habían acompañado al campo al no ver nada especial regresaron al pueblo decepcionados esos niños son unos mentirosos deberían darles un escarmiento a sus padres pues yo si vi que salía algo así como una nubecilla blanca de la encina tú también vas a comenzar a ver visiones pero si la vi durante el mes de junio muchos curiosos acudieron a ver el lugar de las apariciones pero muchos otros empezaron a burlarse de los niños y no solo de ellos sino de sus padres por lo que para detener las burlas y comentarios la madre de lucía la llevó con el párroco del lugar mira lucía entiendo que todos deseamos que se nos aparezca algún santo alguna santa o la virgen maría pero no es suficiente nuestro deseo para que podamos verlos verdad que ustedes solo han tenido un deseo pero no han visto nada los mandamientos de la iglesia mis padres y usted me han enseñado a no mentir y no puedo hacerlo Jacinta Francisco y yo hemos visto dos veces a esa hermosísima señora que baja del cielo aún no nos ha dicho su nombre no sabemos que santa pueda ser pero no tenemos duda que viene del cielo ¿estás segura de que esa aparición proviene del cielo y no del demonio porque el maligno también utiliza toda su malicia para engañar a los mortales haciendo creer que sus engaños provienen del cielo recuerda que por ello lo llamamos Luzbel porque hace creer que sus engaños son cosas del cielo y puede engañar fácilmente a una niña como tú que ni siquiera sabes leer este comentario impactó tanto a la niña que empezó a sentir que el responsable de la visión era Satanás y cuando se acercaba el día 13 de julio oye Lucía no vamos a ir a cova de iría este mes no es mejor que no vayamos porque parece que lo que hemos visto no es cosa de Dios sino del demonio pero ¿quién te dijo eso? el señor cura pero él no la ha visto ¿el qué va a saber? esa señora es tan bella que no puede venir en nombre del maligno además el demonio no se preocupa por cosas buenas y ella nos pidió que rezáramos para que se acabe la guerra tienes razón vamos a regresar al lugar el 13 de julio aumentó considerablemente el número de curiosos que acompañaron a los niños porque esperaban ver algún prodigio especial eran unos 4000 entre ellos estaban los padres de los niños la mamá de Francisco y Jacinta llevaba a un sirio bendecido para ahuyentar al demonio cuando los pastorcitos llegaron al lugar comenzaron a rezar el rosario y se les unieron todos los presentes y en ese momento miren es el relámpago y después del relámpago apareció nuevamente la santísima virgen de pie sobre la encina y como dirigió su mirada sobre Lucía ella le preguntó ¿qué es lo que desea de mí? quiero que vengas el día 13 del mes que viene y continúes rezando el rosario todos los días en honra a nuestra señora del rosario con el fin de que obtengas la paz del mundo y el final de la guerra porque sólo ella puede conseguirlo quisiera pedirle que nos dijera quién es y que haga un milagro para que todos crean que usted se nos aparece continúen viniendo aquí todos los meses y en octubre les diré quién soy y lo que quiero y haré un milagro que todos verán para que crean sacrifíquense por los pecadores y digan muchas veces oh Jesús es por tu amor por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el inmaculado corazón de María al decir estas últimas palabras abrió de nuevo las manos como los meses anteriores el reflejo parecía penetrar en la tierra y los niños vieron como un mar de fuego y sumergidos en él demonios y almas como si fueran brasas transparentes y negras sobronceadas de forma humana entre gritos y lamentos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor en la visión los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos por lo que los pastorcitos asustados y pidiendo ayuda elevaron la mirada a nuestra señora que les dijo con bondad y tristeza han visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores para salvarlas dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón si hacen lo que yo os digo se salvarán muchas almas y tendrán paz la guerra terminará pronto pero si no dejan de ofender a dios en el reinado de pio 11 comenzará otra peor y continuó cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida sepan que es la gran señal que dios les da de que va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra el hambre la persecución de la iglesia y del santo padre van a atacar al papa eso es terrible pero nosotros podemos hacer algo para evitarlo para impedir eso vendré a pedir la consagración de rusia a mi inmaculado corazón y que se reciba la comunión los sábados como un acto de reparación por los pecados si atienden mis deseos rusia se convertirá y habrá paz si no esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia los buenos serán martirizados el santo padre tendrá que sufrir mucho varias naciones serán aniquiladas pero finalmente mi inmaculado corazón triunfará el santo padre me consagrará rusia que se convertirá y se le concederá al mundo un tiempo de paz en portugal el dogma de la fe se conservará siempre como los pequeños no iban a la escuela en su ingenuidad pensaron que rusia era alguna mujer que se portaba mal solo mucho tiempo después entenderían lo que la virgen les decía pero en ese momento ella les contó lo que se conoce como el tercer secreto de fátima en el que les hizo saber sobre el sufrimiento del papa y las persecuciones y concluyó diciendo cuando recen el rosario digan después de cada misterio jesús mío perdónanos líbranos del fuego del infierno lleva todas las almas al cielo especialmente a las más necesitadas y como en las ocasiones anteriores comenzó a elevarse en dirección a oriente hasta que desapareció en la inmensidad del firmamento pasó un mes y llegó el 13 de agosto al campo de cueva de iria habían llegado más de 20.000 personas pero en aquella ocasión no hubo aparición alguna porque el administrador del consejo apresó y llevó a Villanova de Ourem a los pastorcitos con la intención de obligarles a decir que no habían visto nada y que todo lo habían inventado o en otro caso que le revelaran el secreto incluso llamó a un psiquiatra para que atestiguara que estaban locos y les advierto que los tendré presos aquí en la administración y en el calabozo municipal si no me dicen la verdad pero si cooperan les puedo dar valiosos regalos no le diremos nada aunque nos ofrezca el mundo entero pues entonces al calabozo mientras estaban encerrados uno de los presos les dijo es mejor que le digan al administrador ese secreto que les importa si esa señora quiere o no eso no antes prefiero morir y ante la medalla de Jacinta que colgaron en la pared los tres niños rezaron el rosario con los presos mientras tanto el administrador con el fin de amedrentar para matarlos mandó preparar una caldera con aceite hirviendo en la cual amenazó azar a los pastorcitos si no hacían lo que les mandaban pero ellos aunque pensaban que la cosa iba en serio permanecieron firmes sin revelar nada por lo que días después fueron liberados y el domingo 19 de agosto después de asistir a misa Jacinta y Francisco regresaron a cuidar a las ovejas en un lugar llamado baliños en aquella ocasión no los acompañaba Jacinta sino Juan el hermano de Francisco faltamos a la cita del 13 de agosto no pudimos ver a la señora espero que no se haya enojado y quiera regresar acaba de pasar la fiesta de la asunción de la virgen y algo me dice que si vendrá pero no está Jacinta es necesario que estemos los tres para que pueda venir dile a tu hermano Juan que vaya a buscarla para que venga Juan no quería ir hasta el pueblo fue necesario que Francisco le ofreciera dos monedas de aquel lugar llamadas veintenos para que aceptara y mientras se dirigía al pueblo Lucía y Francisco vieron el relámpago apenas llegó Jacinta la virgen apareció sobre la encina que es lo que desea que sigan yendo a cova de iria en los días 13 y que sigan rezando el rosario todos los días el último mes haré un milagro para que todos crean y como la gente comenzaba a dejar monedas en el lugar de las apariciones en cova de iria Lucía le preguntó que desea que se haga con el dinero que la gente deja en cova de iria hagan dos alcancías una para ti y Jacinta para llevarlas con dos chicas más vestidas de blanco y otra que la lleve Francisco con tres niños más el dinero colectado será para la fiesta de Nuestra Señora del Rosario y lo que sobre para ayuda de una capilla que se debe hacer yo quisiera pedirle la curación de algunos enfermos si a algunos los curaré durante el año y mientras mostraba una inmensa tristeza la virgen añadió recen recen mucho y hagan sacrificios por los pecadores porque muchas almas van al infierno por no tener quien se sacrifique y rece por ellas y comenzó a subir como de costumbre hacia oriente el jueves 13 de septiembre de 1917 se habían reunido en Cueva de Iria unas 30 mil personas por primera vez asistieron sacerdotes y seminaristas por lo que los niños pudieron llegar al lugar con dificultad ya que todos querían hablar con ellos o por lo menos verlos algunos se agolpaban y se arrodillaban a su alrededor pidiendo que presentaran sus necesidades a la virgen otros no consiguiendo llegar clamaban desde lejos por el amor de Dios pidan a nuestra señora que me cure a mi hijo que está impedido que me cure al mío que es ciego y al mío que está sordo allí aparecían todas las miserias de la pobre humanidad y algunos gritaban subidos a los árboles con el fin de verlos pasar después del rezo del rosario los niños vieron el reflejo de luz y enseguida a la virgen sobre la encina continúen orando y rezando el rosario para alcanzar el fin de la guerra en octubre vendrá también nuestro señor nuestra señora de los dolores y del carmen san jose con el niño jesús para bendecir al mundo Dios está contento con vuestros sacrificios pero no quiero que duerman con la cuerda puesta llévenla solo durante el día y es que los niños para ofrecer un sacrificio se habían amarrado una soga apretada a la cintura que tanto les hacía sufrir que Jacinta a veces lloraba por dolor otros sacrificios eran no comer la merienda que repartían entre los pobres dejaban los higos y las uvas pero fue más grande el sacrificio provocado por las vejaciones la curiosidad y molestias de la gente sus interminables visitas y preguntas la persecución y la prisión y finalmente por la larga enfermedad que tendrían Francisco y sobre todo la pequeña Jacinta a quien la virgen visitaría en varias ocasiones para prevenirle que después de sufrir mucho moriría solita señora me han pedido que le suplique por la curación de muchos enfermos y la conversión de los más alejados curaré a unos pero a otros no y les prometo que en octubre haré el milagro para que todos crean después de una breve aparición comenzó a elevarse desapareciendo como de costumbre al acabar la aparición algunos de los presentes afirmaban haber visto un óvalo luminoso dirigiéndose hacia el este algo que incluso algunos han comparado con un ovni así llegó el 13 de octubre los niños habían recibido todo tipo de visitas desde quienes se arrodillaban ante ellos en forma supersticiosa hasta quienes los amenazaban si no se producía el milagro prometido la esperanza de la gente y las expectativas del milagro eran tan grandes que en las vísperas del día los padres de los niños propusieron a todos los miembros de la familia que se confesaran porque si el milagro no se realizaba podría morir bajo los golpes de la decepcionada muchedumbre y es que desde la tarde anterior toda la noche ha estado lloviendo y hace mucho frío pero si es cierto lo que dicen esos niños bien vale la pena soportar las inclemencias del tiempo ya ve que han venido de todos los pueblos cercanos y lejanos si nunca se había juntado tanta gente en estos lugares pero la verdad todos estamos llenos de curiosidad y por eso no nos importa pasar la noche a campo abierto 30 mil personas habían llenado las cercanías de la cueva de Iria había creyentes pero también curiosos católicos y ateos periodistas y médicos que intentaban estudiar a los niños en su estado de alucinación desde las 6 de la mañana no dejaban de llover pero no obstante Lucía les pidió a todos que por respeto a la señora cerraran sus paraguas y después del relámpago de costumbre los tres niños vieron a la virgen a la que Lucía decidida le preguntó ¿Quién es usted y qué desea? Soy la virgen del rosario deseo que aquí se construya una capilla en mi honor y que se continúe rezando el rosario todos los días y les doy una buena noticia la guerra llega a su fin y los soldados no tardarán en volver a sus casas como Lucía había recibido múltiples peticiones le dijo tengo muchas cosas que pedirle quisiera concederlas algunas sí y otras no es necesario que los hombres se enmienden que pidan perdón de sus pecados que no ofendan más a nuestro señor que ya es demasiado ofendido entonces la virgen María se elevó y Lucía pudo ver a San José llevando en el brazo al niño Jesús después a Jesús adulto y después a la virgen María vestida de blanco y con un manto azul celeste que se transformaba sucesivamente en nuestra señora del Carmen y en nuestra señora de los dolores después de que Lucía tuvo la visión todos los presentes fueron testigos del milagro creyentes y no creyentes religiosos y científicos pudieron ver lo que un testigo describió el sol apareció en el cenit como un disco de plata que podían mirar los ojos sin deslumbrarse alrededor del disco mate se pudo ver algo así como una brillante corona de pronto parecía temblar sacudirse con bruscos movimientos y finalmente dando vuelta sobre sí mismo como una rueda de fuego proyectó en todas direcciones unos rayos de luz cuyo color cambió muchas veces el firmamento la tierra los árboles las rocas los niños videntes y la inmensa multitud aparecieron sucesivamente como teñidos de amarillo verde rojo azul morado todos tuvieron la sensación de que el sol se desprendía del firmamento y a pequeños saltos a derecha e izquierda parecía precipitarse sobre nosotros irradiando un calor cada vez más intenso un científico presente dijo que eso no podía ser causado por una alteración de la retina y sucedió algo admirable después de esa visión casi todos tenían su ropa completamente seca muchos enfermos quedaron curados y lo más importante los presentes salvo los más escépticos cambiaron su forma de vivir sin embargo aunque la gran mayoría pudo ver lo anterior hubo también algunos que no vieron absolutamente nada los niños no volvieron a ver a la virgen pero no necesitaban verla porque sabían que ella siempre los acompañaba y obedeciendo a su petición no dejaron de rezar el rosario por otra parte toda la población se llenó de entusiasmo y agradecida por la presencia de María comenzó a construir un santuario en lugar queridos hermanos y hermanas este santuario les recordará a todos que este lugar Fátima ha sido bendecido con la presencia de María Santísima la madre de nuestro Señor y Salvador que dio su vida por nosotros y a quien la humanidad ha ofendido tanto debemos seguir sus enseñanzas y consagrarnos al sagrado corazón de Jesús y al inmaculado corazón de María de acuerdo a las palabras de la Santísima Virgen María a los pocos meses en 1918 la primera guerra mundial terminó dos de los niños Francisco y Jacinta murieron muy pronto Francisco el 4 de abril de 1919 dos años después de las apariciones y la pequeña Jacinta el 20 de febrero de 1920 tres años después Lucía tendría otro futuro son muchas las personas que se acercan a mí para que les narre con todo detalle cómo fueron las apariciones e incluso buscan la forma de tocarme como si fuera alguien especial se les olvida que sólo Dios en su Santísima Trinidad la Virgen María y los santos son especiales no es necesario conocer todos los detalles de las apariciones sino cumplir lo que la Virgen nos pidió muchos pecadores se condenan porque no hay quien rece y se sacrifique por ellos es necesario hacer sacrificios por los pecadores cuando hagan un sacrificio digan oh Jesús es por tu amor y por la conversión de los pecadores cuando recen el rosario digan después de cada gloria oh Jesús perdona nuestras culpas líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia yo he cumplido con transmitir el mensaje y quienes desean difundirlo ya lo están haciendo pero como la Virgen me pidió que aprendiera a leer y escribir entraré a la escuela eso me permitirá estar mejor preparada y al mismo tiempo vivir en forma sencilla lejos de cualquier protagonismo de esa manera en 1921 Lucía abandonó el lugar para ingresar al colegio de las hermanas Doroteas en la localidad de Vilar en las cercanías de Oporto y siete años después se trasladó a la ciudad española de Tui donde vivió algunos años en ese tiempo el 31 de octubre de 1942 Lucía recibió una alegre noticia Lucía su santidad del Papa Pío XII atendiendo la petición de la Virgen en Fátima acaba de consagrar el mundo entero al inmaculado corazón de María bendito sea Dios porque se ha cumplido la petición de nuestra Madre Santísima en 1946 regresó a Portugal y dos años después cuando tenía 39 años entró en el Carmelo de la Santa Teresa de Coimbra donde profesó sus votos como Carmelita en 1949 el mensaje de Fátima llamado por algunos como secreto fue conocido por el Papa Juan XXIII y su sucesor Paulo VI quien lo hizo público en forma íntegra en una reunión plenaria el 1 de marzo de 1967 y después el 13 de mayo del mismo año viajó como peregrino a Fátima donde se encontró con Lucía y pidió por la paz del mundo en aquella ocasión Lucía obtuvo el permiso para viajar a Fátima al igual que el 13 de mayo de 1982 cuando Juan Pablo II acudió al santuario para dar gracias por no haber perdido la vida en el atentado que sufrió el 13 de mayo del año anterior en el que fue herido gravemente por disparos de bala Lucía tuvo otra gran noticia que consideró intercesión de la Virgen cuando el 9 de noviembre de 1989 caía el muro de Berlín construido con ocasión de la guerra por lo que llena de alegría y santa paz después de haber escrito dos volúmenes con sus memorias y los llamamientos del mensaje de Fátima falleció en el convento de Coimbra el 16 de febrero del 2005 a la edad de 97 años y sus restos fueron llevados a Fátima al año siguiente en el año 2017 durante la solemnidad de la bienaventurada Virgen María de Fátima y en el centenario de las apariciones el santo padre Francisco acudió a Fátima para presidir la santa misa en la que se canonizó a los hermanos Francisco y Jacinta actualmente se lleva a cabo el proceso de canonización de Lucía en tu camino presentó en historias que sorprenden las apariciones de la Virgen de Fátima gracias por escucharnos a los hermanos sin Gracias.